La llave de cementerio, ¿vale la pena? ¡Vamos a descubrirlo! Como pueden observar, no tiene mucho, solo una caja fuerte, una chaqueta común que pueden tocar llaves, pero la verdad no vale la pena, mejor les recomiendo que la vendan, así se ganan 35.000, y es un solo uso, recuerden gente, el loot que me tocó a mí es completamente al azar, pero es mejor que la vendan, eso sería todo el video gente, espero les guste, que es hasta el final para ver que me tocó en la caja fuerte, y bueno gente, sin más, nos vemos, chao. ¡Gracias!